¿Qué es la información que nosotros veníamos trabajando hace varios días respecto a que varias personas procedentes de la ciudad de Güemes, Salta, traían droga a la ciudad de San Miguel Tucumán, específicamente aquí a Barrio Padilla. Bueno, se ha ido avanzando la investigación, se ha ido avanzando en cotejar algunos datos que teníamos nosotros y hemos llegado a determinar que aquí en calle España el 4100 iba a ser lugar de entrega. Bueno, se ha dispuesto un operativo en tres puestos, dispuesto hoy día a la siesta, todo se ha armado hoy a la siesta a las 3 de la tarde, con intervención del jugador feral número uno, obviamente se dio con inmediata intervención al doctor Vejas y ha ordenado que se disponga todo lo necesario para que se realice el procedimiento en caso de ser positiva la información que estábamos manejando. El puesto número uno lo hemos destacado en la altura de los Nogales para corroborar la existencia del paso del colectivo que nosotros estábamos manejando esa información. Un puesto número dos en la terminal de Ómnibus para chequear en los andenes las personas que venían. Y un puesto número tres aquí justamente, en calle España el 4200. En los otros lugares no se han dado ninguna novedad, dado que esta gente no ha llegado a la terminal, se ha bajado antes, un mecanismo que ellos utilizan por su propia seguridad. Han tomado un taxi y se han dirigido a esta zona. El personal ha apostado en este lugar en forma encubierta, ha observado los movimientos de esta gente, es como que estaban esperando a alguien. Y bueno, aguantamos hasta lo que más se pudo porque en determinado momento pareciera ser que la persona que tenía que retirar no se hizo presente. Tomaron el taxi y ya antes de que se vayan directamente di la orden de que se lo intercepte este taxi para evitar que se fuge esta gente, se ha convocado dos testigos circunstanciales que iban caminando por la calle. Se ha revisado el bolso de esta mujer, donde se han encontrado 10 paquetes de pasta base de cocaína. Vamos a un peso de 8 o 9 kilos aproximadamente. Y la mujer está acompañada por su concubino, todo su origen salteño, que ronda entre los 27 y 30 años de edad, y un hermano de ella. Más dos criaturitas, ya tiene dos hijos, una bebé de un año aproximadamente y otro de 4 o 5 años. A todo esto el juez federal ha dispuesto, una vez que se le ha informado esto, que también se ha detenido el taxista para que preste declaración el día de mañana. Todos están detenidos y incomunicados, a excepción obviamente de los menores, que vamos a ver a ver con algún asistente social a dónde se los deriva. Pero en principio están detenidos los cuatro, mañana tienen que declarar ante el juez federal. Y esas son las novedades que tenemos en base a este procedimiento, que lo estamos realizando en plena vía pública, como ustedes han podido observar.